Aquí estamos, así somos y así seguimos esta tarde, ya al aire estamos debatiendo los colores de temporada. No me voy a quedar dado. Siente que te quedaste dado. Sí, y no lo voy a permitir en esta nueva etapa de guerra. No lo voy a permitir. Juan Carlos. ¿Qué pasó? Si fuera así, como tú dijiste, las tiendas en cambio de temporada no cambiaran la tienda entera. Perdón. Escúchame, no, perdóname tú a mí. Es una cosa distinta, mi amor. Es moda. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, si dejaste de quererme, que no pudo estar sin ti. Mira, escúchame. Una cosa es la temporada y otra cosa es el color del año. La pregunta de nuestro director, guía y maestro de este programa, el señor Robert Sánchez, iluminado desde la... Tú estás hablando lindo para que la gente crea que... No, no, mi amor. Robert, repite tu pregunta, por favor. Repítela. ¿Quién escoge los colores de temporada? ¿El color del año fue tu pregunta? No, de temporada. De temporada, mi amor, de temporada. Ok, pero yo dije de temporada. No, no, no. Ahora, yo les voy a decir una cosa. Para resolver este asunto, porque no lo vamos a pasar... Tú no lo vas a resolver. Porque tú lo sabes de la duda. No lo vamos a pasar el miércoles entero discutiendo esto. Los dos tienen razón. Los tres tenemos razón de lo que estamos hablando. O sea, nadie está de incoherente. Nadie está de incoherente, de ilógico. De verdad, todo el mundo tenía razón. Ya, pues, podemos seguir. Ahora, tenemos que parar eso y promover otras cosas. No hay ningún coño color de temporada y nada. Póngase lo que a ustedes les dé su gana. Porque nosotros mismos, en estos medios de comunicación, a veces condicionamos al público que no tiene ese gran acceso a ciertas cosas. Póngase lo que a ustedes les dé la gana. Por eso yo no tengo ni estilista. Póngase lo que me dé mi gana. Yo no vengo en cuero de esta plataforma para que mis chicas no para tú causar estrago y cosas así. No, de lo que tú vienes, porque tú vienes en parte toda la semana. Todos los días vienes en parte. Bueno, pueden decirles que los colores de temporada los elige una institución que se llama International Color Authority, EAC. Se inventa vaina. No, míralo ahí dónde está. Yo sé que hay que salir. Míralo ahí. Gary, lo que nos ponemos de acuerdo, ¿qué es lo nuevo en torno a Sandra Berrocal? Porque estuve leyendo hoy como un especie de un combo de informaciones en torno a la misma Sandra. Como que va al quirófano, un programa nuevo, como que se divorcia. Ya fue al quirófano. Se habla de que se hizo como una bariátrica para estar más delgadita. ¿Qué? Se hizo bariátrica, pero ella aplica para eso. Se dice, pero aquí les dime, aquí van con dos libras de más y aunque no apliquen, aunque hay ahora diferentes, ahora hay una pastillita que tú te echas, se hace como un tipo balón y bajas 20 libras, por ejemplo. Mira, la gente no puede asarar tanto, Robert. La gente no puede asarar tanto con su vida, con su salud. Pero es su vida. Sandra, sí, pero es su vida, pero uno no puede asarar tanto. Pero es su vida. Sandra se ha visto. Exactamente lo que ella va a decir de Vital cuando oye el comentario. No, no, no. Pero concluye, concluye. Mira, da la casualidad que igual que el trabajo de ella, el mío, inmiscuirme en la vida de los demás, yo tengo que hablar. Y no eres tú que lo pongo, soy yo que lo pongo. Y les voy a pedir, por favor, que me dejen hablar tranquila porque estoy malita. No, que está disfónica. Continúa. Mira, la gente no puede asarar tanto. Sandra se ha visto muy mal con sus cirugías dicho por ella. Ah. Sandra no hace ni seis meses que se puso el balón. Se hizo algo. Ahora vino y se hizo también la bariátrica. ¿Para que no funcionó quizás? Sí, pero mira qué es lo que pasa, que ese tipo de cosas también conllevan un régimen alimenticio. Ah, espérate. Porque las personas están equivocadas. Creen que van a entrar al quirófano y se van a ver bien de por vida. O que van a hacer algo y van a tomarse una pastilla y es milagrosa. No. No, usted tiene que tomar una decisión usted y usted tiene que controlarse la boca. Eso es lo único que lo va a hacer. ¿Controlarse la boca? Claro, mira, yo promociono unas pastillas. Ajá. Si tú te tomas esas pastillas y sigues comiendo como una loca, no te van a hacer nada. Como yo. Porque no son milagrosas. Todo tiene un régimen. Ok, entonces ella se va a someter a un procedimiento. Se sometió. Y la otra información es que hoy se va a conocer todos los detalles de Vive el Espectáculo, lo que es el programa donde está Jari Ramírez, Moisés Alcé, Alex Macías y Sandra Berrocal es uno de los talentos que se integra a ese programa. Que es Vive el Espectáculo, no Viva. No Viva, es Vive el Espectáculo. Se había anunciado Viva era en principio. Sí, incluso la tipografía era como la marca telefónica del grupo de medios telemicro. Entonces hay otra persona que también se va a incluir, otra fémina, que se va a dar a entender en el edad y se hablaba de una reina de belleza. En un momento se hablaba que posiblemente querían a Sandra y Amelia, quizá no se dio lo de Amelia, hay que ver, pero Sandra también entra a este proyecto. Amelia se hizo una variátrica también. No, el programa Vive el Espectáculo. No sé si usted recuerda, quizá Gary, que es el más concentrado acá, que el Departamento de Averiguaciones me dijo a mí que aparte de Moisés, Harry y Alex estarían dos chicas. Dos chicas, sí. ¿Usted recuerda? Sí, hace tiempo se dijo cuando se... Ese departamento me dio esa información. Sandra es una y va otra, joven. Exacto. No será por el 5, sino por el 15. Por digital 15. Va por digital 15, será de 11 a 12. Y es posible que sea como una especie de horario piloto, porque si funciona, se podría extender a dos horas ese programa. Mira, yo quiero felicitar a Sandra porque... ¿Después de que te la comiten? No, porque eso es una realidad. No, 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 lo que yo dije es una realidad. Coherente. Pero para ti, Ana. No, 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 señores, antes de todo la coherencia. Vitaly mostró preocupación. Claro, claro. No, 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 no. Una cosa es decir, te preocupa de otra cosa es decir, no se puede joder tanto. Pero es verdad. Pero con su vida, ¿verdad? Qué ligerita fuiste. Pero interrumpa. Hasta yo, hasta yo que jodiera mucho con eso, digo, no se puede acerrar tanto, porque de verdad, usted no puede joder tanto. Y una mujer tan bella también, ella lo único que tiene que aguantarse la boca y ya. Ahora bien, siento que está viviendo un buen momento. Ustedes recuerdan que Sandra tuvo su momento boom de las extremas y todas las cosas. Luego vino como una bajada. ¿Cuál bajada? Pero siempre ha tenido la aceptación del público ahora. Ahora está volviendo a conectar, a viralizarse. Está en los programas, está trabajando. ¡Qué brillante! Y una de las otras más desbocadas, que es la que quizás están buscando en un tipo de programas como este y la que no veíamos en el extremo, porque no se podía. Se atreve más. Sin más atrevida. Gary, Gary, despierta, que tienes que ir. Ay, mano. No se podía, ay, gato. Ay, pero que también vi Gary ahí, como que ella se sometió como a una, a una, algo que tenía como con la vesícula. Sí, aprovechó. ¿Aprovechó? Sí. Ah, pero fue un procedimiento. Porque lo de bajarle peso lo comentó su propio compañero Moisés y en un momento lo dijo Amelia. El doctor Gary. Y ambos han compartido con ella. El doctor Gary Acóter sabe todo lo que se dice. ¿Qué te parecen todos estos cambios de la señorita Sandra a usted, señorita Caro Brito? Bueno, empezamos con el tema de su procedimiento, ¿verdad? Su procedimiento. Quirúrgico. Pues, imagínate, lo que pasa es que Sandra, como contextura, ella siempre ha sido una mujer bastante voluptuosa. Máquina. Sí, ella siempre ha sido grandota. No. Y realmente ella ha estado durante muchos años. Ay, no, pero no. Es que aquí es. No, no hay problema. También hay problema. Sigue hablando. Ay, tiene una sensibilidad. No, sensibilidad no. Lo que pasa es que hay días que hubo. Pero cuando ve ustedes, mi amor, nadie puede hablar. ¿Quiere que te interrumpa? ¿Quiere que te interrumpa? Bueno, primero. A mí me encantó que la propuesta fue tuya, inicial. Sí. La de los micrófonos. Adelante, querida. Ella durante muchos años como que ha luchado con ese problema de tratar de mantenerse un poquito más delgada y le ha sido bastante complicado. Se la ha hecho difícil a ella. A veces la vemos que está más delgada, que se mete al gimnasio. Otras veces la vemos un poquito más llenita. Pero, realmente, como bien decían ustedes, compañeros, si ella entiende que tenía que hacerse este proceso quirúrgico para estar más bonita, para verse mejor, para tener su estima alta, su autoestima, pues qué chévere. Claro, ojalá quede bonita. Ojalá que dé bien. Equivócate, equivócate y diga algo de Sandra. No, 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 si yo quiero, mañana mismo voy para Colombia y me hago cualquier cirugía plástica porque el dinero en mi cuerpo es fino. ¿Y dónde hace quina eso? Es lo que te digo, que cada quien puede hacer con su vida y su cuerpo lo que le venga en gana. Pero quizás tú dijiste lo mismo que Vitaly, pero con otras palabras, como que pare la boca. Ah, bueno, porque las palabras de ella son de ella y las palabras mías son las mías. Ah, es verdad también que tú quieres que le marchen la voz. No, es verdad. No, no puede. Oye, ¿dice que equivoca esta dimensión a Sandra? Porque ella sabe que le tiene... ¿Qué advertencia de esta? ¿Los que te busquen también? Lo que pasa es que mucha gente espera que porque ella me ha atacado, yo venga acá y aproveche el tema de Sandra ahorita. ¿Y la mancha? No. ¿Por qué? ¿Pero eso no hace quina? No, porque yo soy muy coherente y muy objetiva. Si ustedes me están poniendo... Ahora, si me estuvieran poniendo otro tema que Sandra dijo, pues entonces yo respondo. ¿Cómo vas a la mayoría? Aquí no hay miedo de nada. ¿Qué es lo que tú quieres? Incluso quien sabe que no hay miedo de nada es ella. Ay. Que yo miedo no le tengo ni a nadie, ni al mismo diablo. ¿Qué fue? Ahora, estamos hablando de un tema de Sandra, de un proceso quirúrgico al cual se sometió. Es otro tema. Y mi punto de vista es totalmente distinto. Ella es frequísima. Ella no puede mantener la paz y la armonía laboral que había habido en estos días. Ella no puede. Ahora tú te vas a poner la mano. Yo no veo con lo que me dé la gana, mariachi. Ah, no. Pues vayanse cuando ustedes quieran. Y estoy en mi mes y me pasa mañana cumpleaños y a mí no me vengan a joder mi inicio de mes. Pero miren para mí. Vitaly. Gracias. Compláceme. Y admite que eso no hacía esquina. Dice, equivócate con Sandra. ¿Cuál fue tu aporte ahí? A zarar. Pero mis palabras son mías. ¿Qué es lo que tú dijiste? Equivócate con Sandra. Guay. No, porque recuerden que han habido comentadas. Ahora, para continuar porque hay varios temas. No, no, no. Espérate, espérate. ¿Qué tú vas a entrar? Señores, traten de que le molesten menos las incidencias de Juan Carlos. ¿Qué le trata de incidencias de Juan Carlos? Ay, Juan Carlos está muy sensible. Mira, mira, me lo me puso ahora. Óyeme, no, no. El que tenga tanta sensibilidad que se retire de los medios. No, 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 no. Pero Juan Carlos, no, Juan Carlos, no. No puede retirar. El viernes, para el Play. Tiene tanto poder aquí en el edificio rojo y está allá arriba, allá arriba. Sugiere mi cancelación, que esos chelitos caen bien. El viernes estaremos para el Play Dream Sport Bar. Estaremos en la... Eso me lo sé de memoria. Eso es Tiradentes con Emilio Amorel. Ahí estaremos todos. Juan Carlos, este combo de Sandra, ¿qué te parece? Con su vida. Lo hizo con su vida. No me parece nada. ¿Por qué? Ah, pero si es bueno. Ahora estás el programa que vas a pagar con tu sensibilidad. Estas mujeres te machacan y pagas el programa, entonces. Ajá. ¿Pero por qué? No, ya. No, pero en serio, ¿qué te parece? No, nada. Señores, mire. ¿Qué es que lo ven? Si estuvieses hablando de Isaura, ese de Playa, pero como es de Sandra... Ey, ey. ¿Qué es lo que tengo que hablar de Isaura? Te despachas. ¿Cómo no hablar de Isaura si me trae café cada tarde? ¿Cómo no hablar de Isaura si se encarga de mantener limpio este edificio? ¿Cómo no hablar de Isaura si me trae mis dos botellas de agua, Cool Heaven? Ella habla de también la otra Isaura. ¿Cuál Isaura? A ver. Siguiendo con el tema, Robert, lo que me parece extraño, Gary también, que tienes información de primera mano, ¿por qué si ella va a ser una de las féminas de este nuevo proyecto se sometió al proceso? ¿Como que debió hacer lo tanto después? No, porque hay que ver si lo de la vesícula... No, porque hay que ver si lo de la vesícula, tú aprovecha ahí mismo, ya que me hacen una... Tengo una situación. Es que eso es casi ambulatorio. Exacto. O sea, que ella va a estar hoy... Se hace laparoscópico y solo te hacen tres puntos, así tac, tac, tac. La bariátrica es... Y la bariátrica también es laparoscópico. ¿Ambulatorio también? Ajá. No, no, no. No es tan ambulatorio como el balón que ella se puso el otro día, pero... Pero no ha mérito una convalescencia. Exacto. Ella no se ha puesto nada. Y además... Claro, ella fue con el nuevo coso, pero ella lo hizo con mi hermano. Ella hizo el video de la promoción con el doctor que le hizo eso. Y que es un balón, una nueva forma, que es como más rápida. Espérese, espérese. Dime, Juan Carlos. Son tres puntos los que te hacen para una antestirugía laparoscópica, que aunque no es ambulatorio per se, la recuperación o la convalescencia es muy poca. Oh. Ah, no, pues está bien. Además de con su vida, en este bloque, Robert. ¿A cuáles de ustedes les llegó la invitación de la boda de la materialista de esta cabina? A mí. ¿De qué color es? Rosada. ¿Qué dice el texto? Rosada. Es rosada. ¿Qué dice el texto? ¿Tú lo tienes ahí? Usted la enviaron en versión digital. Ya me buscó la foto. Mirála, pues ya tú la tenías ahí. A mírala ahí. ¿Qué dice la invitación? Son parte de un círculo muy cerrado. Por eso estás aquí. ¿Más nada? Sí. ¿Y nos envían un número de cuenta? No. El número de cuenta está abajo, pero eso es para depositar. Sí, exacto, que si lo enviaron. Está ahí, pues yo me voy a hacer loco, dije que no lo vi. Oh. Yo soy parte de la familia. ¿Y cuál es tu función ahí entonces? Ir nada más. ¿Y no hay un protocolo de vestimenta? Sí. Ropa ligera de playa, ropa de presentación, toxiro, hombres y mujeres vestidos de gala. ¿El día 11 de noviembre es, Gary? Sí, es ahora. ¿Por eso es ahora? Se va a transmitir esa boda. ¿Qué tú vas a hacer ese día? No, va a morirse porque no lo invitaron. La cadena Telemundo va a transmitir la boda. Qué bueno, qué interesante. Es el 11 de noviembre. Yo digo si yo voy, si me invitaron. Adelante, Gary, continúa. El 11 de noviembre, que es el próximo sábado. Ajá. De este en ocho. Yo le voy a decir una cosa. ¿Qué fue lo que le pasó a Vitaly hoy? Vitaly sigue provocando a Caro. Sí, sí, sí. Tú me dices de una vez. No es el titular, Vitaly. Cuando ella viene con ese jocico rojo, hay problema. Que ella me diga de una vez si ella lo que va a joder, lo que falta también a otra hora, que falta de programa, para yo tomarme mi cartera e irme. Porque es que es mi mes. Yo no puedo permitir que en mi mes a mí me saquen de mis casillas. Tú que estás ahí, ¿qué fue lo que pasó ahora? No lo puedo permitir. ¿Qué fue lo que hizo esta en una normal? Ella estaba mirándome para mí y yo la quedé mirando así, para ver qué va a decir, qué va a hacer. Y cuando me miró, se sudo. Porque ya yo la conozco, yo sé con lo que viene. Tira la piedra con de la mano. ¿Con qué venía? Con una de la de ella. Que a ti no te invitaron. No, con cualquier cizaña, cualquier cizañita de esa de la de ella. Ok, demuéstrale que no. ¿Con qué era que tú venías? ¿Cuál iba a ser tu aporte, Vitaly? Ya está riendo porque ella sabe que es verdad. Lo estamos logrando. Vitaly, ¿cuál iba a ser tu aporte, según Caro? Yo iba a decir que obviamente a ella no le iban a mandar invitación. Tú sabes que ella ahora son enemigas. Nosotros somos amigas. ¿Y por qué son enemigas? Ya no son... No, pero es que incluso al aire... ¿Que son enemigas? Caro habló con ella el día de los premios, cuando ella iba para la alfombra. ¿De verdad, Vitaly? Y la llamó y le contestó. ¿Qué Caro no es fingidora? No, 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 pero no fue con una doble tampoco que habló. No fue con una doble. Fue con la materialista, ella habló al aire. Ey, los talentos de aquí se están yendo con los amagos. Pero tú lo dudas eso, que fue que la materialista... Ella la llamó al aire, la materialista. Sí. Y estamos en la alfombra. Está bien. Lo estamos logrando. Ok, cuando Caro esté en la boda ese día, ¿qué tú vas a decir? Ella no va. Ella no va para allá. Lo que pasa es... ¿Tú estás segura? Lo que pasa es que con la materialista hubo algo, se resolvió, y hoy en día tenemos una buena amistad y un trato ameno. Sí, pero no va para la boda. Lo que no va a pasar con ella. Sí, pero no va para la boda. Lo que no va a pasar con ella. ¿Por qué no va a pasar con ella? Claro, ¿por qué no? Por su actitud. ¿Tú no estás viendo la actitud? No va para la boda. Pero fue de amiguita esa actitud también, Caro. Fue de... Claro, está muy sensible hoy. Sí, fue de amiguita. ¿Tú porque estás bonitica hoy? Es mi... Bonitica no, bonita. Ay, pero está muy sensible. El tica, quítame. Ah, pero oye, está eso. Hay que quitarle... Cuando dicen titití, es como que lo minimizan. No, bonita. Hoy Caro está, mi amor. Dios mío. Discúlpame, mira. Es mi mes. Es mi mes. ¿Yo me pongo más sensible de la cuenta? Es mi mes. No te pongan... Ok, no estás bonitica, estás hermosa. Además que ya me va a caer otro año más de vida. Estás hermosa, Caro. Gracias, mi amor. Estás estresada, ansiosa. ¿Yo pudiera ser tu papá, Caro? Es una excusa tuya. Juan Carlos, ¿dónde hace Quina que según Caro, que la que ya está segura que no va para la boda, es Vitaly? ¿Cómo ella está tan segura? Ay, ya a mí no sale bien. ¿Por qué? No, porque no. Tú sabes que yo no... Hay cosas que no se paro, entonces no me salen bien esos análisis. Ahora, señores, Gary, no va. ¿Y si no van ninguno a las dos? Que no van. No van. ¿Cuál de las dos tú crees que van? Ninguno. Es un trapo menos que buscar. No van. Míralo a ellas. Claro, es un trapo menos que tú buscabas. ¿Y cuáles son los artistas, Gary, que van para esa boda? Tú como invitado. Raulín. Antoni Santos. Mi amor, yo te llamo a Gary. Ah, pues menciona a la artita. ¿Puedo? Menciona a la artita. Dilo, dilo. Dale, dale. Ok, menciona. No, lo que yo quiero que estés Raulín y Antoni Santos en la transmisión de Telemundo. Va a quedar loco tú. Permiso, yo no diría transmisión de Telemundo. Menciona a la artita tú, que tú eres el que más sabe, que también te ha quillado porque no te invitaron. La han viste, la han viste y no va. Es que ni soy amigo de la materialista, ni soy amigo de Eury. Ah, son enemigos hoy todos. No, es que no somos amigos, no nos conocemos siquiera. Así es bueno hoy hacer radio. O son enemigos todos. Yo vi un día a la materialista aquí en el edificio y solamente hola y hola. María, ¿qué es la compañera? Yo necesito para que la señora compañera mía. Ay, ¿todavía tú va por ahí? Sánchez. Sánchez. Yo. Ah, no, 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 Vita. No, la compañera. Ah, compañera. Yo no dije compañera, yo no dije compañera. Ella no dijo compañera, ella es. La compañera. ¿Cuál es la situación? No, porque yo tengo pruebas contundentes, visibles, de mi reconciliación con Yameiri, alias la materialista, en premios hit. Que ella también estaba presente, lo que pasa es que estaba en otra mesa como alejada y de pronto ya no lo vio, donde la materialista y yo estaba en una esquina. Yo estaba en la de la tarima, enfrente. ¿Estaba para los bleaches, para atrás? No, enfrente, la de la tarima. ¿Recuerda que yo subí a recibir nuestro premio? Wow. Sí, se lo llevó todo ella esa noche. Ay, pero no debiste mencionar eso. ¿Por qué no debiste mencionar? Pero está bien, eso fue un logro para ella. Ok, está bien. ¿Estás buscando la prueba? Yo sí, porque la vamos a mandar, la vamos a poner en la página del programa. Pero quizás, aunque hubo una reconciliación, quizás la materialista no, no... Mira, 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 qué lindo. Ay, 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 aquí está la prueba. ¡Atención, país! Miran qué lindo, nosotras, casi llorando ahí. ¿Qué se ve ahí, María Chinarra? No, como está en radio en vivo, ¿qué se está viendo? Claro, se llevó 10 gente por encima. No me sé, ¿no? Para llegar donde ella. Mano, mano, yo te sigo y tú eres mi admiración. No, mi amor, ella me cogió, yo estaba bailando y me... Mira, 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 qué lindo. Mira la toma. Ay, cuidado. Mira qué lindo. A mí ya quisiera, porque ya quisiera abrazarme así otra vez como abrazaba antes. Dilo en... ¡Hey, hey, hey! Porque ya quisiera. Mira a nosotras. ¡Ay, mira, Moisés! ¡Miren a Moisés! ¡Ay, el sol! ¡El sol lo siente! El presupuesto de año. Esos fueron los premios hits. Y ahora, Vítale. Mira, mira, mira. Cuando viste el sol, te ahí te contas. Caro 10, Vítale y 0. No, pero ¿qué? Cuando van a decidir quién ganó en el certamen, me agarraba de manos. ¡Ay, mira, Moisés! Bájale volumen, está muy alto. El manejo gaviano. Lo real. Ese es real. El manejo gaviano. Hay una canción que dice... Un corazón bonito. Mira, mira, cuando estábamos ahí hablando, casi mirando, que ella me estaba explicando... ¿Quién grabó eso? No, la toma para un video. Lo mandó Steven, el chico que siempre está conmigo. Claro, pero hizo una producción, fue desde abajo. Se ven altísima. 360, todo. Mira, que ustedes tienen como... Ahí tú te das cuenta que no es orgánico. Mira, es orgánico. ¡Mira, mira, mira! Hay un false. ¡Guau! ¡Qué brillante! ¡Qué brillante estás! ¡Mira, yo de verdad! Un tiro 360, un abrazo. ¡Mira, un tiro 360! ¡Mira, sí! ¡Mira, sí! Grábame, grábame, Steven. ¡Ey, se vio false, sí! Ahí saben que me traen una república ahora mismo. ¡Ey, se vio false! ¡Ey, no! ¡Mácalo, cuál es tu aporte en este bloque! No, nada. No, ninguno. Tus pestañas te explotan. ¡Ey, se vio false! ¡Mira, sí!